Para acá, al frontend y prácticamente a todo lo que venga. La práctica de hoy vamos a hablar de semántica en HTML5. Sí, pero primero vamos a aclarar una cosa. Vamos a ver qué es semántica contra sintaxis. Ok, como tal, la semántica es escribir sentencias que sean válidas. Escribir oraciones que sean válidas. ¿Sí? Eso se refiere, por ejemplo, a... Yo puedo escribir, Juanito se tomó el agua. Y es una oración válida. Semánticamente está bien. Semánticamente también está bien decir... Eso es correctamente del lado semántico. Sintácticamente es, por ejemplo, en el español tenemos un sujeto predicado y el verbo. Bueno, sujeto, verbo y predicado. Sí, por ejemplo, sintácticamente está bien decir... El agua se tomó a Juanito. Pero semánticamente no tiene sentido. Esas son las diferencias. La semántica es lo que tratamos de decir, lo que tratamos de explicar. Y la sintáctica es como lo escribimos. ¿Ok? A todo esto. ¿Qué es la semántica? Bueno, en web se refiere... Bueno, en programación se refiere semántica a todo aquello que podemos leer y nos hace sentido. ¿Sí? Es diferente tener, por ejemplo, mil comentarios en todo nuestro código y tenerlo muy bien documentado. Pero el problema es, si llegamos a un proyecto y no está bien documentado y el código es Spaghetti, no sabemos bien qué está haciendo cada parte. Ajá. No es semántico. Lo que se trata de hacer en estos días es, con los lenguajes, hacer que todos sean semánticos. ¿Para qué? Para sin necesidad de estar viendo todos los comentarios o toda la documentación, nosotros podemos saber qué hace cada parte de nuestro código. ¿Sí? ¿Sí? Hasta aquí todos vamos bien. Ok. Todo perfecto. Ok. Ahora, en web. De la izquierda tenemos, esto no es semántico, ¿sí? Un div con id header, un div con id footer, un div con id div 1. ¿Sí? De seguro, muchos se han topado de repente con div id sección 1, bien, div id sección 1 negro. Ajá. Eso a fin de cuentas a nosotros no nos dice nada. ¿Sí? Tal vez para quien lo desarrolló tenía mucho sentido en ese momento. Pero si alguien más lo lee, va a decir, ok, ¿qué diferencia hay entre el div 1 y el div 2? Sí. Y del lado derecho tenemos algo que es semántico. Tenemos etiquetas de header, etiquetas de footer, etiquetas como main. Bien, vamos a ver durante toda esta plática más de estas etiquetas. Ahora, la semántica también se refiere a que la estructura de nuestro código debe ser comprensible para desarrolladores y navegadores. Esto es porque los navegadores actuales, Firefox, Chrome, hasta Edge, ya soportan etiquetas semánticas. Pero para ello nuestro código debe estar bien estructurado. ¿Sí? Hay ciertas reglas que tenemos que seguir. Y para desarrolladores, porque a fin de cuentas, si nosotros estamos haciendo un proyecto solos, ok, lo podemos hacer prácticamente como queramos, siempre y cuando sigamos ciertas reglas. Pero si empezamos a trabajar en equipo, es muy importante poder seguir reglas semánticas. ¿Para qué? Pues para que tengamos un orden, para que todo esté homologado. Ahora, etiquetas semánticas que ya existen desde hace mucho en HTML4, es como, por ejemplo, form, que nos dice que es un formulario, table, que nos dice que vamos a hacer una tabla, o img, que siempre va a ser una imagen. ¿Sí? Estas son etiquetas semánticas que ya existen en HTML4. ¿Sí? Son las que hemos usado toda la vida. Son las que se siguen utilizando ahorita. ¿Ok? Con HTML5, con el boom, empezaron a salir muchas etiquetas semánticas. ¿Por qué? Porque muchos desarrolladores utilizaban el clásico div con id header, div con id foot, div con id cybar. ¿Sí? Entonces, muchos de estos elementos se hicieron etiquetas propias para poder utilizarlos. A continuación vamos a ver estas etiquetas. La primera es article y section. Aquí está más o menos una estructura de cómo existe en el HTML y qué es lo que ve el usuario. Así como tal, un section es una sección de nuestro sitio. Y adentro puede tener muchos artículos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Es como un periódico. En un periódico tenemos la sección de deportes, la sección de noticias, la sección de espectáculos. Y dentro de cada una de esas secciones tenemos artículos. Ah, pues en el HTML esto es igual. Tenemos secciones y adentro tenemos artículos. Aquí ya se empieza a ver el poder de la semántica. ¿Sí? Porque tenemos algo que nos hace sentido dentro del código. Y para HTML, pues sí, son contenedores que adentro van a tener diferente estructura. Pero nosotros ya podemos ver a simple vista en un código. ¿Cómo están posicionados? Tal vez no dentro de nuestra página porque eso es parte del CSS. Pero sí dentro de nuestros... Sí dentro de nuestra estructura. ¿Ok? Ahora, article y section también pueden verlo así. ¿Sí? Se pueden encontrar con esto. Y no es que esté mal hecho. Simplemente es otro tipo de semántica. Un article también puede tener varias secciones. ¿Sí? Como por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo un post en algún sitio de noticias, tenemos pues el título, tal vez la sección que es la introductoria. La sección de conclusiones. ¿Sí? Y eso también está bien. ¿Sí? Semánticamente es correcto porque un artículo también puede tener muchas secciones. Ahora, tratemos de no mezclar. ¿Sí? Tratemos de no tener un section grande con un artículo adentro y que ese article tenga varias secciones. Porque perdemos esa parte de semántica. ¿Sí? Empezamos a hacer un poco más complejo el código de lo que debería de ser. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Si tenemos section como nuestra parte grande del código, que lo de adentro sean todos articles. O si articles es nuestro elemento grande, que adentro todos sean sections, pero que no empiezan a derivar. Como tal, la W3C permite cualquiera de estos dos y sí permite estar haciendo esta clase de jerarquía. El problema es que nuestro código se empieza a volver un monstruo y empieza a ser cada vez más ilegible. Ahora, como vimos al principio, header y footer son divs muy comunes. Siempre, bueno, seguro si ya llevan algunos años programando para web, todo el mundo utilizaba div con id footer. Div con id header. ¿Para qué? Pues para ahí poner nuestro header, bonito, con colores, o nuestro footer con toda la información. ¿Sí? En la W3C dijeron, bueno, si ya todo el mundo lo usa, vamos a hacerle sus propias etiquetas. Y estas etiquetas son header y footer. Ahora, la diferencia entre estas etiquetas y a lo que estamos acostumbrados con los IDs, es que estas etiquetas pueden ser tanto del sitio, o sea, pueden estar luego del body, el header, nuestro contenido y el footer, como dentro de cada artículo. Cada article, cada section, puede tener su propio header y footer. Así es que no hay que confiarse de... Porque se llama así, solo debe haber uno. Sí, también pueden ser varios. Y no hay ningún problema, la W3C lo permite. ¿Hasta aquí todo bien? Vale. Continuamos. Hay una nueva etiqueta que se llama nav. Nav es la navegación de nuestro sitio. ¿Sí? Siempre vamos a tener una navegación en nuestro sitio. Ya sea en el header o en el sidebar, que nos lleve a nuestras distintas secciones, por ejemplo, el home, las categorías, el contacto. Nav, igual que las otras etiquetas, pueden haber varias. Sí, no hay ningún problema. ¿Cómo accedemos a ella? Pues ya podemos hacer los selectores mediante CSS. O ponerles un ID. Estas etiquetas semáticas tienen las mismas propiedades que las demás etiquetas. Podemos poner atributos como ID, clase. ¿Sí? Todos estos atributos. Ahora, los navs casi siempre están estructurados de esta manera. Un nav tiene una lista desordenada dentro. Y elementos de lista. Ajá. Y cada elemento de lista generalmente tiene un link. ¿Sí? Por eso yo tengo estructurado aquí. Nav. Un ul. Y dentro de este ul tenemos un li con un link dentro. ¿Sí? Esta es una estructura muy general de todas las barras de navegación. Ya sea que estén en el top de nuestra página o que estén hasta abajo. Ok. Esas etiquetas son muy interesantes. Tenemos main y aside. Main es una etiqueta que se creó para la estructura y poner todo el contenido general de nuestro sitio ahí adentro. Si es nuestra estructura principal. De esta igual pueden haber varias sin ningún problema. Siempre hay que cuidar en donde está. Por ejemplo, un article puede tener dentro un main. Y ese es el main de ese article. Pero no significa que sea el main de todo el sitio. Ahora, aside está hecho justamente para contenido a un lado del general. Esto se usa mucho para los sidebars. Para pies de página que estén tirados al lado derecho. Para muchas de estas cosas. Generalmente los vamos a ver así juntitos. Un main que tenga un aside. ¿Sí? El aside nos va a servir justamente para... Para todo esto que antes poníamos un div con id sidebar. Esto es lo nuevo. El aside. Ahora, figure y figure caption. Estas se crearon para poder presentar imágenes. De una forma más editorial. Si se dan cuenta, casi todas estas etiquetas. Se basan en cómo están estructuradas documentos reales. ¿Sí? Tenemos secciones, artículos. Bueno, la navegación no. Pero tenemos contenido a un lado. Contenido principal. Este figure lo que nos permite es hacer... Una imagen tipo editorial. Esto quiere decir la imagen con un pie de foto. Figure se utiliza así. Se abre la etiqueta de figure. Dentro tenemos una imagen. Que está aquí. ¿Sí? Una imagen de las de siempre. Y después de la imagen tenemos un feed caption. Este feed caption va a funcionar... ...como el pie de esa imagen. ¿Sí? Antes podíamos tener muchos divs. Y cada div que fuera el pie de esa imagen. Y otro div que fuera la imagen. Y otro div que los contuviera los dos. Ahora ya es mucho más fácil esta estructura. Pero de manera semántica. Ok. Estas etiquetas... ...son como parte de sustitución. ¿Sí? Todos hemos usado la etiqueta B y la etiqueta I. B es de bold. Y la I es de italicas. ¿Sí? Las utilizamos mucho. Nos sirven... Bueno, servían mucho para el CEO. SEO, pero... ...ya no son tan utilizadas. ¿Por qué? Porque una etiqueta B no nos dice nada. Y una etiqueta I tampoco nos dice nada. Una letra no nos dice nada de esa etiqueta. ¿Ok? Están siendo sustituidas por Strong... ...y por M. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir en el chat cuál es la diferencia... ...entre Strong y M? Bueno, entre Strong y B. ¿Alguien, alguien? ¿Quién alza la mano? Ok, Raimundo nos dice que es más fuerte en el marcado. Como tal, sí. Las diferencias entre estas etiquetas... ...es meramente semántica. B nada más nos indica... ...bueno, esto va a ser bold. ¿Por qué? Pues no sé. Ajá. Nada más es un estilo de fuente... ...justo como lo dice Héctor... ...como el que tenemos en Word. ¿Sí? No afecta a nada la semántica. A Strong le estamos diciendo... ...esta palabra es fuerte, es contenido que es más importante que el demás. Por eso lo estamos denotando... ...con negritas. Ahora... ...también viene esto. B siempre lo va a marcar como negritas. B es un bold. Strong no necesariamente tiene por qué ser negritas. Ajá. El tipado, por default, de Strong en HTML... ...sí nos lo pone en negritas. Pero al ser Strong, nos permite que al CSS... ...podamos, tal vez que sea una letra rosa. O que sea gris. O que sea nada más un poquito más grande. ¿Sí? Y eso como tal ya es semánticamente correcto. ¿Por qué? Porque es más fuerte, pero lo estamos denotando tal vez con otro color. No simplemente siendo negrita. Es el mismo caso para I y para M. I no nos dice nada. Nada más es itálica. Es un estilo de fuente. M nos permite hacer énfasis. ¿Sí? Es para hacer énfasis a las palabras. Que igual, por defecto, nos lo marca en itálica. Pero con estilos de CSS nosotros podemos cambiar cómo se ve. Ah, exacto. Lo que dice Héctor es muy cierto. Tiene más... ...más fuerza para los buscadores. ¿Sí? Los buscadores se centran más en estas palabras que tienen... ...es un... ...a partir de HTML5 que a las que tienen nada más bold. Porque sabe que son palabras más importantes. Para la búsqueda. Ahora, si alguno de ustedes ha utilizado .sum. De seguro han visto cosas como esta. ¿Sí? Y class. Tal. Sí, pero es con etiquetas I. ¿Por qué tomaron la etiqueta I y no cualquier otra? Porque I también es como para decir icono. Ah, ¿qué pasa con P? P no tiene ningún problema. Es de párrafo. O sea, P sí se mantiene vigente. Sí, todavía podemos usar P dentro de nuestros articles o de nuestras... ...de nuestras secciones. Sí, sin ningún problema. Ahora, les mencionaba esto de I y de Fontosum. Porque mucha gente ya está empezando a utilizar la etiqueta I para íconos. No simplemente para texto en itálica. Es por eso que es importante empezar a despegar estos dos conceptos cuando queremos usar itálicas o cuando queremos usar palabras con énfasis. ¿Ok? ¿Sí se han interesado Fontosum? Por aquí. Sí, no, para los que no, Fontosum es una... Es una fuente web que tiene íconos. Muchos íconos. Tiene íconos de carga, íconos de redes sociales, íconos de aplicaciones. Tiene varios íconos precargados, los que nosotros podemos usar en nuestras aplicaciones. ¿Sí? La ventaja de usar estos íconos en una fuente es que son vectoriales. No se van a... No se van a deformar. Como si fueran imágenes. Podemos cambiar su color, como si fuera cualquier otra letra de fuente y su tamaño. Ok. Vamos a continuar. Ahora, los formularios... Ah, claro, claro, claro. A ver, permítame un momento. Listo, ese es el link de Fontosum. Fontosum, si lo quieren revisar, del lado de arriba dice Icons. Si le pican ahí, está el listado de todos los íconos que pueden usar en sus aplicaciones web. ¿Sí? Vienen muchísimos. Prácticamente para cualquier aplicación que necesiten, ahí van a encontrar íconos de guardar, íconos de... De borrar, íconos de editar, de enviar... Cualquier tipo de ícono que se les ocurra, de interfaz, puede que ya esté ahí. Ok. Regresando a la semántica, en los formularios. Nosotros estamos acostumbrados a los inputs. Como estos. ¿Sí? Input type text, tipo password, submit, radio, checkbox y button. ¿Sí? Todos los hemos utilizado. Son los elementos comunes de un formulario. Sí, texto nos permite meter cualquier carácter alfa numérico. Password, lo mismo, pero nos lo muestra con asteriscos o con puntitos. Submit es el botón enviar. Un formulario. Los radios y checkbox son para poder utilizar varias opciones. Y el button nos funciona como un botón independiente. No significa que éste siempre nos vaya a enviar el formulario. Puede ser cualquier otra acción. Ahora, con HTML5, también crearon nuevos tipos para los inputs. Estos son algunos. Son los que son soportados ahorita. Como tal, no todos los navegadores actualmente soportan todos los tipos de datos. Para los formularios. ¿Sí? Es como cuando empezó esto de HTML. No todos soportaban todas las etiquetas. No todos soportaban todos los selectores. InputTypeColor lo que nos permite es obtener un color con el selector del sistema. ¿Sí? Y lo guarda con sus valores hexadecimales. Date, en algunos navegadores, nos saca un selector de fecha como los que se pueden aplicar con JavaScript. Range nos saca una barrita en la que podemos seleccionar de qué punto a qué punto. ¿Sí? Un rango entre varios números. Search nos pone una barra de búsqueda. ¿Esta qué diferencia tiene con el texto? ¿Sí? Cuando uno empieza a escribir en Search, a la derecha aparece un botoncito de tache automáticamente. Si le picamos, nos borra todo para dejarnos esa casilla limpia. Sí, de seguro lo han visto esto en Google. Si empiezan a buscar algo en Google, automáticamente a la derecha aparece un tachecito para que borres toda tu consulta y puedas hacer una nueva búsqueda. Entonces Search haces este comportamiento. Email lo que nos permite es meter caracteres de correo. Number nos hace un spinner para poder seleccionar números únicamente. Tel para teléfonos y URLs para URLs. Ahora, por ejemplo, Date, Search, Email, Number, Tel y URL. No tienen gran diferencia si lo vemos desde escritorio. ¿Sí? Todos son exactamente lo mismo. Un cuadrito en blanco para que nosotros podamos escribir. La verdadera diferencia para estos tipos es en los móviles. Los móviles saben interpretar Tel, URL, e-mail y... Bueno, estos son como los estándares. Esos son los estándares. Todos los móviles lo pueden hacer. Cualquier Android, iPhone, Blackberry, Windows Phone. Todos lo saben interpretar. ¿A qué me refiero con esto? De seguro han usado algún formulario desde sus teléfonos. Y de repente les dice, escribe aquí tu número de teléfono. Y le sale el teclado numérico. O escribe aquí tu correo. Y automáticamente hay unos teclados que ponen el arroba hasta la derecha abajo. ¿Sí? Lo hacen con esto. Con estos tipos de datos. Bueno, con estos tipos de input. ¿Sí? Muchos de los teclados ya son inteligentes. Y saben que a partir del tipo de input deben mostrar, pues, el teclado numérico. O un teclado tenga el arroba. Los de URL, por ejemplo, muchas veces muestran el .com hasta abajo a la derecha. Y los de teléfono sacan el teclado numérico. ¿Sí? Todo esto también es parte de semántica. Porque no únicamente nos interesa... Ah, ok. Pon un campo en blanco. Tener la presentación. Esta presentación. Sí, me parece que esta la suben al sitio de YouTube. No estoy seguro si se pueda descargar el PDF. Déjame lo checo con Jorge y ahorita les digo. Ah, ya está. Se publica en el portal de Software Guru. De Campos. Ahora, ¿por qué tenemos que...? Bueno, no ¿por qué tenemos que...? ¿Por qué debemos de usar los elementos semánticos? Les voy a enseñar los slides. Este slide es de un sitio sin semántica. ¿Sí? Quien lo hizo, lo hizo como quiso. El div-id-top no nos dice mucho. Luego hay un div con id-header. Que bueno, si ese es el header, entonces ¿qué diablos es top? Ah, hay un div con id-main. Ahí mismo otro de top. Y hay un div con id-1. Bueno, one. Y aquí abajito tenemos un div con id-two. Sí, como tal, esto no nos dice nada. O sea, si nos podemos armonizar el sitio, si sacamos el inspector web, si vemos las hojas de estilo, ya más o menos vamos a ver. Ah, ok. Este pertenece al header. Ah, o este se llama top porque en realidad el header es muy grande y no querían meter todo ahí. Y no siempre aparece. ¿Ok? Pero ya son cosas que empiezan a afectar cómo leemos las cosas. Este es un sitio que sí mantiene semántica. Tenemos body, tenemos main, dentro de main tenemos un section. Dentro tenemos un article. Si se dan cuenta, los articles también pueden tener clases. Son lo mismo. Como yo lo veo, muchos de estos elementos semánticos son divs que ahora tienen nombres propios. Este article tiene un header, tiene un nav. Aquí están usando strong para decir hello. Y todo sigue funcionando igual. Pero al menos así ya sabemos. Ah, ok. Este tiene un article y ahí tiene un header y también tiene un nav. Ahí tiene una barra de navegación. Es mucho más claro poder checar esto que poder leer esto. Esto a simple vista no nos dice tanto como este código de acá. Este código es mucho más claro. A ver, ¿quién me dice si prefiere usar etiquetas que no son semánticas o si prefieren usar etiquetas semánticas? La respuesta es muy clara y muy obvia. Semántica nos da muchas ventajas tanto de navegador como para que nosotros podamos entender bien qué está sucediendo. Seguí bien escribiendo. Ahora, malas noticias. Internet Explorer, como siempre, es un dolor de cabeza. Es mejor la semántica para el nivel de performance. No hay diferencia. Sí. No, no hay ninguna diferencia en el performance si utilizamos etiquetas semánticas o no. Sí, el performance lo dan otras cosas. Es como lo que mencionaba al principio. Hay lenguajes como Java y C que nos permiten hacer tal vez la misma tarea, lo que cambia es la sintaxis. Y la semántica y la sintaxis no influyen que uno sea más rápido que el otro. Ok, lo que influye es nada más en cómo lo podemos leer y escribir. Ok. Regresando. Internet Explorer, menor a 8, no conoce la semántica. Ok. Si a Internet Explorer le preguntan por una etiqueta nav, por una etiqueta main, les va a decir, no sé qué es eso. Y no lo va a saber interpretar y se va a ver súper feo el sitio. Sí, porque todos los estilos que tengamos a partir de etiquetas semánticas no van a funcionar. Sí, esto podría sonar a una malísima noticia. Porque no es posible que estemos desarrollando un sitio y no se vaya a ver en Internet para abajo. Para esto, se inventó HTML5Ship. HTML5Ship es una herramienta escrita en JavaScript que lo que nos permite es crear elementos para que navegadores viejos, como Internet Explorer 6, 7 y 8, puedan interpretar elementos semánticos y podamos seguir utilizándolos en el CSS sin ningún problema. Sí, aquí está una captura del sitio de HTML5Ship. Sí, lo que permite es que Internet Explorer 6 a 9 pueda hacer uso de etiquetas semánticas. Safari de 4.icacho para arriba y del iPhone desde el 3.icacho para arriba. Y desde Firefox 3. Sí, es para quienes todavía usan navegadores viejos. Esto es recomendable si quieren que su sitio, sí, tal vez se vea, no excelente, pero sí bien en navegadores viejos. Ahora, ¿alguien sabe qué es Shift? Ok, el nombre de HTML5Ship nació primero por confusión. Las grandes cosas nacen por confusión, como el nombre de Google, que está mal escrito, igualmente con Shift. HTML5Ship, no, 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 HTML5Ship, lo que trataba de hacer el autor era Shims. Shims son herramientas que permiten el uso de tecnologías aplicadas en otros lugares. Sí, pero confundió la M con la D de vaca y le puso Shift. Ahora, Shift en el lingo es algo filoso, como un cuchillo. Entonces, HTML5Ship es como darle una cuchillada a Internet Explorer. Y en vez de corregirlo a los demás que lo empezaron a usar, les gustó más esta analogía que la confusión con Shift. Ahora, ¿no es mejor Modernizer? Modernizer nos sirve para eso. Modernizer lo único que hace es una herramienta que nos permite preguntar al navegador qué propiedades tiene y qué propiedades no tiene. Se pueden usar a la par Modernizer con HTML5Ship. Sí, pero tienen diferentes aplicaciones. Sí, Modernizer también es muy bueno, nos ayuda a que el navegador pueda hacer uso de algunas animaciones de CSS de manera más nativa. Sí, les recomiendo que si van a empezar a usar etiquetas semánticas, utilicen HTML5Ship. HTML5Ship es muy fácil de implementar en la página, únicamente en el JavaScript. Lo copian a su carpeta, hacen referencia a él, antes que jQuery, antes que cualquier otro, para que pueda crear las etiquetas antes de correr cualquier otro script. Y ya con eso es cargada de volada. Pesa como 2 kilobytes. Al final podemos tener una estructura general de este tipo. Sí, una etiqueta body, esa no cambia. Un header principal, le podemos poner hasta un ID que sea main header. Un main, yo aquí tengo un aside, y mi aside tiene mi barra de navegación. Esto la verdad ya no he visto que se utilice mucho. Lo que he visto es que todas las barras de navegación están arriba o de la izquierda. Dentro de mi main tengo un section, y dentro de mi section tengo dos áticos. Y hasta abajo tengo mi footer. ¿Sí? ¿Qué preferirían tener? ¿Una estructura así? ¿O una estructura donde tengan div con ID header, div con ID footer, div con ID main, div con ID sidebar? ¿Sí? Sí, claro, es mucho mejor así. Es mucho más fácil de leer, es mucho más fácil de entender. Si le dan a algún acercamiento de HTML a alguien, ya con etiquetas semánticas, es mucho más fácil que esa persona entienda, ah, ok, esta estructura funciona así, porque es algo muy parecido a un periódico, a una revista, algo a lo que ya todos estamos acostumbrados. Es más fácil ahora entrar a web, que lo que era hace 5 o 10 años. ¿Sí? HTML5 tiene muchísimas cosas muy padres, y la semántica es solo una de ellas. Ok, no sé si tengan dudas o preguntas sobre lo que acabamos de ver. Ok, no sé si tengan dudas o preguntas sobre lo que acabamos de ver. Sí, también todo se vale. O sea, si también tienen dudas de lo de Font Awesome o lo del HTML5G o de Modernizer, se vale preguntar. ¿Con esto se radican los ID? Sí, 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 sí. Sí, porque ya directamente con una etiqueta semántica de header, si no utilizamos ninguna otra, podemos hacer que ese elemento header tenga las propiedades en CSS o con JavaScript que nosotros necesitemos. Ahora, si van a tener un header dentro de cada section, bueno, pues al header principal le pueden poner algo como main header o simplemente top header. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok, entre Strong y el otro elemento. Voy a... Ok. Nos pregunta Marco Antonio Vega. ¿Quisiera saber de nuevo la diferencia entre Strong y el otro elemento? Ok. Eso que tengo aquí de dudas y preguntas es tener negritas. Como tal, nada más está en negritas porque lo quise resaltar para que se viera más grande. ¿Sí? Esta es una letra volt. En HTML podemos usar bold para denotar letras que queramos que sean negritas. El problema de esto es que no nos da elasticidad. ¿Qué tal si queremos que todas nuestras palabras que sean importantes no sean negritas? Queremos que esas palabras sean moradas. Con CSS podemos cambiar las propiedades de la etiqueta B. El problema es que pierde la semántica. ¿Sí? Porque ya no es bold. Ahora, Strong. Strong es una palabra fuerte. ¿Sí? Lo dice su nombre. Si ponemos una etiqueta Strong, todo lo que sea adentro van a ser palabras fuertes tanto para el navegador como para el desarrollador. Bueno, digo para el navegador porque estas etiquetas como Strong las toman en cuenta los crawlers de Google, las arañitas, para poder decir, ah, ok, esta etiqueta está bien. Entonces le vamos a dar más peso cuando busquen, más peso a este sitio cuando busquen estas palabras. Sí, aparte Strong no nos limita a, ah, bueno, porque ese Strong tiene que ser en negritas. No, simplemente Strong puede ser otro color o puede ser otro tamaño o puede no haber cambios. Inclusive podemos hacer un estilo que Strong sea exactamente igual a nuestro demás texto y no va a haber ningún problema porque le estamos diciendo, ah, ok, este estilo se lo estamos aplicando así para que el usuario no vea la diferencia, pero el navegador sí. Sí, y ese Strong únicamente de manera semántica para el navegador. Sí, ya quedó más claro. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Pregunta, comentario, sugerencia. Perfecto. Hay algo que nadie me preguntó. Sí, que esperaba, yo esperaba esa pregunta pero no llegó. ¿Qué va a pasar con los divs? Sí. Ok, ya tenemos, voy a regresar a un slide. Ahí tengo un header, tengo un main, tengo un footer, tengo todas las etiquetas semánticas de las que acabo de hablar. El problema es que no hay ningún div ahí. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ellos? Sí. No porque ya tengamos estas etiquetas semánticas, quiere decir que los divs van a quedar en desuso. Los divs siguen siendo parte importante, parte fundamental de la web. Sí, los elementos como div o como span, nos van a servir para ciertas estructuras que semánticamente no entran dentro de estas etiquetas. Los podemos utilizar, sí, para partes interiores de nuestra estructura o simplemente elementos que no cumplen con las características como para hacer un article, un section o un add. Por ejemplo, muchos sitios ahorita tienen del lado izquierdo un botón de Facebook y uno de Twitter. Eso no es un artículo, ni es una sección, ni es el main, ni es un footer, ni es el aside. ¿Sí? Eso es simplemente un elemento al que todavía no tiene un nombre. Entonces, para ello podemos usar los divs. Botones flotantes, botoncitos de borrar, cosas así, más específicas, que todavía no tienen como un nombre general, podemos usar todavía los divs. Ahora, ¿qué pasa con span? Pues es lo mismo, es el mismo caso. Nada más que span, todavía es mucho más utilizado que los divs. Porque span nos permite utilizarlo en línea, utilizarlo en elementos dentro de texto más grande y podemos darle un estilo diferente. ¿Ok? Span y div se siguen utilizando. ¿Sí? No los perdemos de vista. Simplemente hay nuevos, entre comillas, divs que ya tienen nombre propio. Y hay que empezar a usarlos. No es nada más de, ¡ay, qué padre! Si no, si hay que tratar de utilizarlos, porque para allá va la web. ¿Sí? Queremos una web semántica, queremos lenguajes semánticos, queremos cosas mucho más fáciles de leer y comprender. ¿Sí? Porque creo que a todos nos ha pasado llegar a un proyecto y decir, ¿Este muchacho en qué estaba pensando? ¿Cuándo hizo esto? ¿Alguna etiqueta especial para grids? No. No, para los grids, seguimos utilizando divs. ¿Sí? Tampoco hay etiquetas como para tarjetas o para algún elemento en especial. Ah, ok. Lo de Bootstrap no son como tal etiquetas semánticas, son divs que tienen nombres o clases. Sí, o sea, Bootstrap es nada más un framework que nos va a ayudar a hacer web mucho más rápido con clases predefinidas. Pero no son etiquetas semánticas, si no, no se confunden. Una etiqueta es algo que tiene un nombre así. Si se llama div, ya no está dentro de esto. Sí, Bootstrap ayuda para un diseño rápido, móvil y de escritorio. Igual que Foundation. Igual que Skeletal, creo que se llama otro. Sí, son frameworks que nos ayudan a desarrollar páginas web rápidas. Bootstrap y Foundation ya utilizan etiquetas semánticas. Entonces, también les pueden dar una checada si quieren empezar a desarrollar con estos frameworks. Sí, claro, las etiquetas se mantienen. Todos pueden tener IDs, todos pueden tener clases. Todos pueden tener tamaños que no debe hacerse así, pero aún se mantienen todas estas propiedades. Ok, no hay más dudas ni preguntas. Ah, ok. Sí, la W13 a veces va a medio lento. Sí. Por ejemplo, ahorita, etiquetas semánticas de media, tenemos audio, video, object y embed. Embed y object se usan mucho todavía para Flash. Los que todavía usan Flash, así es como metemos fecha en nuestras páginas. Audio y video son etiquetas nuevas de media. También son semánticas porque nos dicen aquí va un video, aquí va un audio. Sí, sí, está. Ya va muriendo cada día más. ¿Hay alguna herramienta? Sí, sí existe una herramienta. Y SVG, a ver. Primero, Erika pregunta si hay alguna herramienta para validar que la estructura esté bien formada. Sí, sí, la W13 tiene un validador. Tiene un validador de HTML y un validador de CSS. Sí, les dejo aquí la liga. Ahí pueden meter tanto su archivo HTML como una URL y les va a decir qué tan bien hecho está el marco. ¿SVG ya es soportado por todos los navegadores actuales? No. No, todavía no es soportado al 100% por todos los navegadores. El problema ahorita que me causa más la web es WebKit. Para mí, Safari es el nuevo Internet Explorer. Safari ignora muchas nuevas propiedades, ignora muchas de las nuevas inputs semánticos. No respeta validaciones como ya lo hacen otros navegadores. Pero, bueno, por allá van todos. Todos están empezando a subirse al tren. Sí, pero otra herramienta que les voy a pasar ahorita que les va a servir mucho es Can I Use. Can I Use es un sitio web que nos permite saber qué CSS o DHTML pueden utilizar en qué navegadores. Por ejemplo, SVG, sí está difícil. Se supone que ya lo soportan todos los navegadores. El problema viene con Internet Explorer 8 y con los navegadores viejos de Android. Y por viejos, me refiero a navegadores de Android. No, no, no. Internet Explorer desde la versión 9 se empezó a estandarizar mucho. O sea, ya no es el dolor de cabeza que era antes. El problema que veo ahorita es WebKit. No sé si hayan visto, tal vez algunas aplicaciones o demos que dice para su mejor visualización, abre este sitio en Chrome. O abre este sitio en Safari. O abre este sitio en Firefox. Dicen que cuando un sitio funciona solo en un navegador, no es un sitio. Es un demo. Entonces, los problemas son muchas. Muchas de estas cosas que deberían estar funcionando en muchos lados, tal vez solo funcionen en WebKit. O muchas cosas que solo funcionan en WebKit no son estándares. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de evitar? Internet Explorer, bueno, el ahora Edge, ya respeta muchas de estas cosas. Sigue siendo medio dolor de cabeza con otras, pero pueden checarlo en Canayus. De repente dicen, ok, quiero usar filtros de SVG. ¿Qué tan seguro es usarlo? Ah, el sitio les dice, bueno, el 92% de navegadores actuales los soportan. ¿Fuentes de SVG? No, pues esas solo Safari. ¿Sí? Cositas como esas son las que empiezan a echar los estándares a un lado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? No, pues entonces, por mi parte, es todo por aquí. ¿Sí? Yo soy Marco Merida, me encuentran como Serma en cualquier red social. Y si tienen alguna pregunta, pues manden un tuit. Y trataré de responder. Gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias por, bueno, sintonizarnos a este webinar. Y, pues bueno, ya saben, ahí tienen el Twitter de Marco. Ahí lo pueden contactar, arroba Serma, para cualquier duda que tengan. Y, pues bueno, les tenemos unos avisos. Está pronto ya a cerrar nuestro curso de gestión de mejora de procesos. Va a estar otorgando 8 PDUs para la certificación de PMP. Y, bueno, las sesiones en vivo serán el 4, 11, 18, 25 de noviembre. Y, bueno, va a ser de 7 a 9 de la noche. Y, pues bueno, todavía hay cupo para los que se quieran inscribir. Voy a dejar la liga en el chat, para que, bueno, si están interesados, ahí puedan obtener toda la información. Por ahí nos pregunta Marco, ¿cuál es el Twitter? El Twitter de Marco, bueno, valga la redundancia, Marco Merida, es arroba Serma. Bueno, ahí lo pueden contactar. Twitter.com diagonal Serma. Ahí lo tienen en el chat. Y, bueno, también los invitamos a nuestros cursos on demand. Ahí también les dejé la liga en el chat. Tenemos varios cursos on demand. Lamentablemente el curso de diseño de UX y de panorama ejecutivo están en stand-by. Todavía no están listos. Pero, bueno, pueden apartar su lugar ya de una vez. Está listo nuestro curso de desarrollo de apps en iOS y de Android. Y, bueno, el de estrategias y herramientas de testing para apps móviles es totalmente gratuito. Entonces, ahí lo pueden encontrar en nuestro sitio. También los invitamos a SG Talento a que nos compartan su currículum vitae. Estamos estrenando nueva plataforma de SG Talento. Entonces, ahí también les dejé la liga en el chat para los que quieran compartirnos su currículum vitae. Y, bueno, ahorita se está dando la feria de recluto que va a durar hasta este viernes. Y, bueno, por último los invitamos a nuestros estudios de salarios de este año. Ahí también les dejé la liga. No les va a tomar ni cinco minutos contestar esta encuesta. Es muy breve y anónima. Y, pues, bueno, la fecha límite para responderla es hasta el 4 de noviembre. Pues, bueno, les agradecemos de nueva cuenta a todos por su asistencia. Que tengan un excelente fin de semana. Y, Marco, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.